La denuncia la realizó el diputado del Parlamento venezolano Guillermo Palacios, quien sostuvo que la falta de inversión y mantenimiento en la planta venezolana del cemento de Barquisimeto ha llevado a que más de 100.000 habitantes presenten ahora problemas respiratorios. Hoy nos encontramos con que no produce suficiente cemento, pero además de eso está causando una serie de perjuicios a la comunidad, producto de que no ha habido suficiente inversión ni mantenimiento. Bueno, sencillamente porque los filtros que en una oportunidad le colocaron a esa factoría, bueno, resulta ser que ya hoy en día ya esos filtros deben estar desgastados y no los han repuesto sencillamente porque la corrupción ha impedido que se tenga recursos para el mantenimiento. Vale acotar que este no es el único problema que se presenta en la planta de cemento. También sus empleados denuncian que reciben salarios que no están acorde a la realidad inflacionaria de Venezuela. Desde el Estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Gracias.